Para realizar un tratamiento en nuestro cabello, lo primero que se debe realizar es un champú. En este caso voy a utilizar el champú de reconstrucción de Cure Me de Cool. Con el cabello ya lavado y retirado el exceso de humedad con una toalla, voy a proceder a realizar la mezcla de nuestra mascarilla reconstructora de Cool con la ampolleta de brillo. Voy a armar un cóctel. Realizar la mezcla es muy sencillo, vamos a tener una taza, una brocha y vamos a tomar la porción con la brocha, calculando más o menos entre 15 a 20 gramos. A esta cantidad le vamos a adicionar una ampolleta completa totalmente. Ya tenemos los dos productos en nuestro recipiente. ¿Qué debemos hacer? Mezclarlos en su totalidad para que la ampolleta se integre con la mascarilla. Ya tengo la mezcla lista, ahora lo que voy a hacer es aplicarla en mi cabello. Para aplicar el tratamiento es muy sencillo, vamos a tomar secciones muy delgadas y vamos a tomar porciones del producto de medios a puntas. Si el cabello tuviera una decoloración desde el crecimiento, lo aplicaríamos desde el crecimiento. En este caso me voy a concentrar de medios a puntas. Terminada la aplicación, vamos a peinar el cabello muy bien y el tiempo de exposición ideal será de 15 minutos. Si tenemos un gorro térmico, nos va a brindar un mayor beneficio. Ya cumplimos el tiempo de exposición, ya el tratamiento fue enjuagado con abundante agua y miren, el cabello se aprecia muy suelto, muy sedoso, fácil de desenredar. Yo quedé feliz con el resultado, es un tratamiento fácil, sencillo de realizar así que los animo a que luzcan un cabello hermoso con Cool.